Y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas anunció que va a tratar de impugnar judicialmente la decisión que hacer tomó el directorio de Aerolíneas Argentinas a través de su asamblea de accionistas de haber expulsado al secretario general del sindicato que integraba el directorio como parte del programa de participación de los trabajadores. Pablo Viró representaba al 1% de las acciones y a ser fue expulsado. Recordemos, los argumentos que utilizó el gobierno para expulsar a Viró es que su comportamiento es incompatible con la conducción de una compañía, ya que entiende que los distintos paros, medidas de fuerza que realizan los trabajadores generan pérdidas y van en contra de la propia aerolínea. Los argumentos del sindicato para tratar de impugnar judicialmente la expulsión de Viró tiene que ver con otros que dicen que esto es parte de un plan del gobierno de persecución de los sindicatos del sector aeronáutico y que precisamente lo que buscan es empeorar sus condiciones laborales con el objetivo de finalmente terminar privatizando o liquidando a la compañía. Por lo tanto, la discusión que se abrió ayer para los sindicatos no termina. El gobierno lo celebró como una victoria. De todos modos, todavía no queda claro cómo va a continuar la conducción de Aerolíneas Argentinas más allá de la decisión que pueda tomar el Congreso en algún momento de avanzar con la privatización. Por ahora hay dudas si el gobierno va a ir retaseando los fondos que le inyecta a la compañía con el objetivo probable de ir hacia la quiebra. Es una de las cosas, de hecho, que también están advirtiendo desde el sindicato de pilotos.